Buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu Samsung Galaxy A10 para eso entramos en la cámara y ahora aquí tenemos el temporizador en el medio cuando pulsamos en ello nos aparecen tres opciones estas quieren decir que la foto saldrá en dos cinco en diez segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir las dos sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal